de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy, por petición popular, vamos a tratar los avances en la decodificación del manuscrito Voynich, quizá uno de los libros más extraños del mundo y, sin duda, un auténtico reto para los criptógrafos del siglo XX y de principios del siglo XXI. Vamos a hablar de los avances del profesor Stephen Bax, especialista en manuscritos medievales y profesor emérito de la Universidad de Berforshire, quien dice haber descifrado ni más ni menos que diez palabras del manuscrito Voynich. Entre ellas están Cilantro y Taurus, que junto a las Pleiades ha podido ser identificado en uno de los segmentos de los círculos que aparecen en la sección de Astronomía. Además de eso, se ha podido identificar la palabra Cantayron junto a una imagen de una conocida hierba medieval y otras palabras como Centáurea, Cilantro, El Évoro y Enebro. A día de hoy, hay diferentes científicos que están tratando de hacer pasar lo que serían los glifos del Voynichés, de este idioma completamente desconocido, a fonemas que pudiesen ser identificados con palabras latinas o griegas. Esto significa que hay un convenio que se llama EVA, European Voynich Alphabet, que estaría exponiendo la posibilidad de descomponer las palabras en tres partículas, habida cuenta de que algunas se repiten y, de hecho, podrían existir lo que serían géneros masculinos y femeninos, porque aparecen palabras casi idénticas pero con letras cambiadas. ¿Esto qué significa? Pues esto representa un grandísimo avance porque resulta que se podría llegar a exponer de manera hablada este manuscrito Voynich. Vamos a hacer un experimento con lo que sería el primer párrafo de la página número 67. Va a ser la primera vez que escuchéis el Voynichés tal y como suena según este convenio y, bueno, pues vamos a ver qué os parece. Vamos allá. Bueno, como podéis comprobar, suena un poquito a élfico, pero desde luego es una auténtica sorpresa escuchar un idioma que desde luego ha podido ser identificado como único dentro de la historia de la humanidad y que desde luego suena de una manera muy musical. En este cortopárrafo aparecen ni más ni menos que 19 letras distintas en las que lo que serían los fonemas SH, CH y CTH representarían exclusivamente una sola letra. El Voynichés tiene diferentes características, entre ellas las terminaciones como hemos visto, AIN o EI, bueno, pues serían algunas de las más utilizadas. Luego, por otra parte, encontramos en este Voynichés palabras solamente hasta 10 caracteres, de 1 a 10 caracteres. Y luego se ha podido identificar que hay raíces y terminaciones. Por ejemplo, OS AIN, EP AIN, OAIN, NADA AIN, DAL AIN, o incluso raíces, centros y terminaciones. TE OTAIN y CHET ONT AIN. Bueno, esto es muy curioso porque realmente se corresponde con lo que serían los grados de libertad de los idiomas más hablados del mundo. Es decir, estamos ante un lenguaje consecuente. Esto pudo ser refrendado por las investigaciones del año 1968 de William Friedman y de John Stillman que realmente habían utilizado diferentes métodos matemáticos para entender el Voynichés, este idioma del manuscrito Voynich. La clave está en que parece completamente codificado con símbolos, como si ellos estuviesen expresando ideas. Por otra parte, yo me tengo que quedar con el trabajo de un señor que se llama Don Hoffman, botánico y lingüista, que ha identificado ni más ni menos que el 88,41% de las plantas de la sección de botánica. Esto es un avance tremendo porque estaríamos hablando de 400 o 500 nombres que habrían sido identificados con las plantas reales, las que podemos encontrar a día de hoy en cualquier herbolario y que, bueno, pues que divididos en grupos del 1 al 6 aparecen esos nombres en Voynichés. Palabras como Ammoniaco, que sería el Dorema Ammoniacum, la Stachys Alpina, el Solanum Dulcamara, el Licopus Europaeum, el Artemisa Absintium, el Pinus Picea, el Hedera Helix, el Verónica Heredifolia, la Lavándula Delfinensis, el Ficus Microcarpa... Una serie de plantas conocidas por el público que aparecen en este manuscrito Voynich junto a otras de las que no se ha podido identificar lo que sería su procedencia. Hay plantas en el manuscrito Voynich que o bien han desaparecido y no se ha vuelto a tener ningún tipo de fósil, cosa que es bastante difícil, o bien pertenecen a otro mundo, a otra civilización, quizá a otro universo paralelo. ¿Por qué tantísimas plantas en un libro con un lenguaje tan difícil y tan único? Bueno, quizá la clave radica en que el misterioso manuscrito Voynich puede guardar en su interior el secreto de algunas fórmulas alquímicas en lo que sería el recetario del final del libro. Como bien es sabido, el nombre de este manuscrito Voynich se debe al descubridor William M. Voynich quien lo adquirió a un anticuario en 1912. Actualmente está catalogado como el ítem MS-408 de la Biblioteca Beinecke de libros raros de la Universidad de Yale. Por otra parte, bien cerquita de lo que sería la sede de la logia School & Bones, esos universitarios que finalmente acabarán dominando el mundo a nivel económico, político y militar y que, bueno, pues tienen este manuscrito Voynich prácticamente a dos edificios de su sede. Bueno, indagando un poco más en sus orígenes, nos encontramos con un personaje que es Johannes Kepler, bueno, este científico al cual le debemos la mayor parte de las ecuaciones del movimiento de los planetas, quien entre los años 1584 y 1588 vivió en la corte de Rodolfo II de Praga del Sacro Imperio Romano Germánico. Kepler era un grandísimo aficionado a la alquimia, las matemáticas, la astrología y la astronomía y además disponía de muchas pertenencias y manuscritos de un hombre al que admiraba especialmente, un hombre que se llamaba Roger Bacon. Podría ser este el origen del manuscrito. Roger Bacon, este monje franciscano, gran alquimista, que pasó, por tanto, su vida investigando sobre la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna, el origen de este manuscrito Voynich, ¿podría ser este el resultado de sus investigaciones y este señor lo hubiese codificado en este lenguaje aparentemente imposible? Bueno, esto podría ser una hipótesis, pero ¿de dónde sacaría Roger Bacon, en caso de ser él el autor, esos conocimientos ocultos? En este punto de la historia tenemos que irnos al año 1916 con nuestra máquina del tiempo y tenemos que imaginarnos al señor Adolf Cyrus Roidingeret, que es un señor, un caballero, que pide descifrar al señor Wilfred Voynich el contenido del manuscrito. Y resulta que cuando llega a hablar con él le dice que, bueno, pues un pariente suyo, prácticamente antidiluviano, del siglo XIII, resulta que había sido amigo personal de Roger Bacon y, de hecho, el señor Roidingeret exponía que él tenía una clave para decodificar el código Voynich. Bueno, es interesantísimo porque lo que ha trascendido de las primeras investigaciones de este señor Roidingeret es que el secreto, bueno, de este manuscrito radicaba en su autoría, que serían unos habitantes protohistóricos del extremo sur del planeta y que, bueno, pues prácticamente eran seres de no más de un metro de altura. Esos seres dominarían la fuerza de la gravedad, poseerían máquinas capaces de horadar y perforar la tierra e incluso habrían llegado a construir grandes ciudades subterráneas que se intercomunicarían con el resto del planeta por debajo de la superficie de la tierra, por debajo de nuestra biosfera. Incluso aparece el nombre Nilotrosa como una máquina que permitiría la construcción de estas ciudades. Por supuesto, sería muy interesante que gracias al convenio EVA, pues con el paso de los años, alguien consiga identificar esta palabra Nilotrosa en lo que serían los textos, en los más de 170.000 caracteres que aparecen en este increíble manuscrito Voynich. Bueno, hasta aquí lo que se sabe de este misterioso personaje, Roidingeret, quien, por su parte, desaparece el día 22 de enero de 1917, dejando toda su casa, todas sus pertenencias, sin dejar absolutamente ningún rastro. De hecho, daba la impresión de que había tenido que salir por patas de su casa porque incluso la pipa que estaba fumando estaba humeante cuando descubrieron que se había marchado. Luego, posteriormente, en el año 1919, hay otro señor relacionado con el código Voynich que es el decano de la Universidad de Pensilvania, un hombre llamado William Newbold, que se dedicó a la tarea de continuar descifrando el código Voynich. En 1921, ante una conferencia de prensa, dijo haber descifrado cosas interesantísimas y se dispuso a dar una serie de charlas sobre el particular, pero que, extrañamente, decidió no hacerlo. Se contradijo y comenzó a hacerse más taciturno. Comenzó a ser más difícil llegar a él. De hecho, este señor expuso a sus familiares que estaba recibiendo amenazas y, finalmente, falleció en 1926, llevándose el secreto a la tumba. Bueno, 30 años después, lo que sería la historia del código Voynich termina, como ya conocemos, el señor Wilfred Voynich fallece en el año 1961 y su viuda se lo vende a un anticuario llamado Hans Krauss, quien, ante la imposibilidad de poder decodificarlo, lo cede a la Universidad de Yale en 1969. Bueno, ¿este manuscrito Voynich de dónde sale realmente? Resulta que, en el año 2009, diferentes investigaciones de la Universidad de Arizona, realizadas por parte del doctor Greg Hodgins, demostraron con un intervalo de confianza del 95% mediante la prueba del carbono 14 que el pergamino del manuscrito podría datarse entre los años 1404 y 1438. De hecho, los atuendos, los peinados que parecen mostrar algunas de las figuras humanas pertenecen a esa época. Todo es característicamente europeo y, de hecho, la mayoría de los expertos llegan a fechar el libro a principios del siglo XV. Por otra parte, el Macron Research Institute de Chicago demostró que la tinta fue aplicada no mucho después, es decir, estamos hablando de un auténtico documento de ese tiempo. Hay una pista de dónde podría haberse escrito, porque resulta que en uno de los dibujos aparece una ciudad amurallada con unas almenas llamadas de cola de golondrina, que es un estilo estético que más tarde fue muy popular en el Renacimiento por toda Europa, pero que en el momento en el que supuestamente se habría elaborado este manuscrito solamente aparecería en el norte de Italia. Esto es un estudio de la Universidad de Arizona, quizá entre la amplia región que transcurre entre Milán y Venecia. Por otra parte, foco de cultura en aquellos momentos. Alguien, además, se llevó páginas, porque resulta que de las 240 páginas de estos pergaminos hay un vacío en la numeración de las mismas, que por otra parte se realizó en el siglo XVI, y esto significa que alguien habría cogido algunas páginas que se habían extraviado con el tiempo y que finalmente no tendríamos acceso a sus contenidos. Se habría utilizado pluma de ave para escribir el texto y se habrían dibujado las figuras con pinturas de colores. Según se puede apreciar, el texto es posterior a las figuras, ya que en numerosas ocasiones lo que serían estos glifos, increíbles glifos, aparecerían tocando el borde de las imágenes, algo que por supuesto no ocurriría si éstas hubiesen sido añadidas posteriormente. Al respecto de los contenidos, tenemos seis secciones con diferentes materias y estilos. Exceptuando la última sección, cada una es única y está expuesta siempre de una manera muy visual. Tenemos siempre ilustraciones en el herbario, la astronomía, la astrología, la biología y la farmacia. Y finalmente tenemos ese recetario que para mí, como científico, podría ser lo más interesante de todo, porque estaría exponiendo todo lo que serían los conocimientos expuestos en todo el libro al respecto de hacer brebajes, fórmulas químicas y alquímicas, posiblemente, como decíamos, relacionadas con la salud del ser humano. Bueno, si desarrollamos cada una de las secciones, encontramos en el herbario cómo cada página muestra una planta, en ocasiones incluso dos, siendo ésta la clave para la decodificación del código Voynich. Y además aparecen algunos párrafos de texto, un formato muy típico de herbarios europeos de la época. Un libro muy visual y exacto. El que lo escribió conocía perfectamente de lo que estaba hablando. Además de eso, aparecen ilustraciones que son como ampliaciones. Es decir, que estamos hablando de que en la sección farmacéutica aparecen unos detalles y luego aparecen más ampliados en la sección de botánica, como si realmente estuviésemos hablando de algo, de un conocimiento científico muy exacto de esas plantas que, por otra parte, algunas de ellas no existen en nuestra naturaleza. Luego, por otra parte, la sección astronómica es increíble porque ahí aparecen diagramas circulares, algunos de ellos con soles, lunas, estrellas, incluso una serie de 12 diagramas que muestran símbolos convencionales para las constelaciones. Dos peces para Piscis, una pesa para Libre, un animal caprino para Capricornio... Bueno, cada símbolo está rodeado de exactamente 30 figuras de mujeres que portan una estrella, lo que podrían ser realmente diferentes días del calendario. Y además hay dos páginas arrancadas, Acuario y Capricornio, que se extravían con el paso del tiempo. Algunos de estos diagramas se encuentran en páginas desplegables, que es un formato atípico en aquella época, y es muy curioso porque algunas de las menciones en esta sección de astronomía que se fusiona prácticamente con la biología, pues parece mostrar lo que serían figuras, bacterias, cultivos microscópicos que podrían haber sido vistos exclusivamente con el uso de lentes de ampliación. Estamos hablando de que quizá esas dos partes estaban juntas o muy relacionadas por ese conocimiento hermético de cómo es arriba, es abajo. En la sección biológica, además, encontramos a un montón de dibujos de pequeñas mujeres tomando baños en balnearios públicos o tinas interconectadas por una elaborada red de tuberías. Y, de hecho, incluso algunas de esas tuberías tienen forma de órganos del cuerpo. Parecería ser una descripción exacta de lo que sería el sistema circulatorio de los seres humanos. Algunas de las mujeres llevan coronas como intentando exponer lo que sería una parte de vital importancia para el funcionamiento de ese sistema circulatorio. Si seguimos avanzando en el manuscrito Voynich, nos encontramos diagramas circulares de naturaleza totalmente desconocida, especialmente unas páginas desplegables que contienen una especie de mapas como seis islas conectadas por calzadas, como con castillos, quizá una de las partes más interesantes e incluso un diagrama con nueve círculos. Luego, por otra parte, en la sección de farmacéutica encontramos leyendas de partes de plantas aisladas, raíces, hojas y, de hecho, objetos similares a jarras farmacéuticas diferentes entre sí, lo que serían los alvarelos, que a lo largo de diferentes márgenes y algunos párrafos de texto parecen exponer lo que serían las condiciones de conservación de cada una de las plantas y, de hecho, midiendo temperatura, humedad, podemos decir que serían esas condiciones para lo que serían los brebajes o las pócimas, las fórmulas alquímicas del recetario del final del código Voynich. Luego, por otra parte, en ese recetario encontramos muchos párrafos cortos, cada uno marcado con una viñeta en forma de flor o de estrella que hacen pensar en una serie de órdenes, pasos, instrucciones para elaborar algo, presumiblemente, como decíamos, productos químicos o alquímicos, pero lo mejor de todo lo que es el código Voynich es el lenguaje, un texto claramente escrito de izquierda a derecha con un margen derecho desigual y, además, de hecho, las secciones más largas se encuentran partidas en párrafos, es decir, diferentes ideas perfectamente organizadas, no hay evidencia de signos de puntuación, no hay puntos, no hay comas, no hay interrogaciones que sepamos. El texto, además, es que es fluido, como si el que lo hubiese escrito lo entendiese perfectamente mientras que lo hacía. No hay ni una sola modificación o tachón. Luego, por otra parte, el manuscrito no da la impresión de que cada carácter haya tenido que ser calculado, es decir, el que lo estaba escribiendo dominaba perfectamente tanto la gramática como la ortografía del código Voynich. Luego, por otra parte, en estos 170.000 glifos encontramos diferentes espacios de separación que, bueno, pues que estarían lo que sería dividiendo cada uno de los textos en palabras y esas palabras con esas letras que estarían escritas con uno o dos trazos muy simples pero muy, muy elegantes. Se calcula que el alfabeto entero consta de entre 20 y 30 glifos totales para casi todo el texto con raras excepciones de algunas docenas de caracteres extrañísimos que se han encontrado una o dos veces en todo el texto. Además de eso, se expone que es posible que existan signos matemáticos como si hubiese sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, quizá lo que serían símbolos de porcentajes o incluso representaciones del número del infinito. Por otra parte, hay una cierta fonética, reglas ortográficas. Algunos caracteres siempre deben aparecer en cada palabra como las vocales en el castellano, algunos caracteres jamás siguen a otros como lo que decíamos de la M antes de B o M antes de P en la ortografía del castellano y algunos pueden ser dobles y otros no. Esto también aparece por ejemplo con la R doble o la EY. Bueno, estamos hablando de un texto que desde luego revela patrones similares a lo que serían las lenguas naturales. Por ejemplo, cumple la ley de CIF y la entropía alrededor de 10 bits por palabra. Esto es similar a lo que serían los textos en latín. Además, es un texto y un lenguaje consecuente. Algunas palabras aparecen exclusivamente en ciertas secciones o solamente en algunas páginas. Por ejemplo, si estamos en la sección de astronomía aparecen las mismas palabras como si pudiesen ser estrella, planeta, constelación que por supuesto no aparece en la sección de farmacia. Bueno, estamos además también con un lenguaje muy rico. Existen muy pocas repeticiones entre las miles de leyendas adjuntas a las ilustraciones. Es decir, es un lenguaje complejo, rico, variado. Luego, encontramos la distribución de las letras que existe algo peculiar porque resulta que algunos caracteres aparecen solamente al principio de una palabra, otros solamente al final y algunos siempre en el medio, corroborando lo que sería la teoría del convenio EVA de prefijos, centros y sufijos. Bueno, esto es muy particular de idiomas o de lenguas como serían las arábigas en donde la misma letra se representa de diferentes formas dependiendo de dónde esté ubicada en la palabra y esta quizá sea la clave porque se presume que podríamos estar frente a un alfabeto un poco más reducido de lo que podríamos pensar en un primer momento ya que estaríamos hablando de que un símbolo distinto podría ser exactamente la misma letra dependiendo de dónde estuviese en la palabra y aquí se están haciendo ya diferentes avances en base a las investigaciones del señor Don Hoffman. Luego, por otra parte, existen extrañísimas repeticiones como la misma palabra común que aparece tres veces consecutivas como exponiendo una gran importancia de ese término. Bueno, hay diferentes teorías a día de hoy como por ejemplo el profesor Marcelo Montemurro físico teórico de la Universidad de Manchester que ha realizado diferentes estudios y análisis estadísticos y ha expuesto que efectivamente esto es un idioma perfectamente consecuente con lo que serían unas reglas aún así desconocidas pero sería consecuente y además habría diferentes conexiones entre los caracteres siguiendo líneas rectas. Otro estudio presentado en febrero de este mismo año asegura que el boinichés este fascinante idioma podría ser un dialecto extinto del nahuati una lengua ateca que se hablaba en Mesoamérica pero claro los europeos llegamos mucho más tarde bueno lo que serían varias décadas más tarde a América y por supuesto no se descubrieron lo que serían las culturas mesoamericanas en el año 1412 entonces ¿quién pudo escribir aquello en ese dialecto si es que realmente depende de esa misma raíz? luego a principios de febrero de este mismo año un estudio aparecido en el American Botanical Council sugería que el texto podría tener efectivamente origen azteca ya que muestra plantas que solamente crecen en Mesoamérica de hecho en una región concreta entre Texas el oeste de California el sur de Nicaragua y el centro de México de hecho son 37 de las 300 plantas dibujadas en el manuscrito Voynich las que pertenecen a esa región determinada del planeta bueno esto es interesantísimo y aquí encontramos otra teoría fascinante que es bueno pues bastante rompedora viene por parte de un señor que se llama Jürgen Wastel que es un bioquímico de la Universidad de Cambridge y resulta que la conclusión a la que ha llegado este señor es que el núcleo de lo que sería el manuscrito Voynich sería ni más ni menos que la divina comedia de Dante que sería una ilustración del paraíso y de los nueve círculos del infierno que aparecen en esa obra y que bueno pues podrían estar perfectamente conectados con esa visión apocalíptica que tuvo Dante Aglieri en lo que sería su obra del infierno esto es muy curioso porque aparecen esos círculos mágicos esos nueve círculos mágicos a los que hacíamos alusión al principio del programa y que podría estar siendo una conexión entre ambas obras pero claro ¿de dónde salen las visiones de Dante Aglieri? ¿es posible que la misma entidad o el mismo mundo fuese visto por el creador del manuscrito Voynich y por el señor Dante Aglieri? bueno por otra parte tenemos la última pista un hombre llamado John Dee mago nigromante matemático y científico inglés quien dedicó su vida al estudio del esoterismo y de las ciencias ocultas se decía de él que poseía amplios conocimientos en el campo de la geografía y de la cartografía y de acuerdo a sus propias palabras y declaraciones históricas este señor habría logrado comunicarse con entidades de otros mundos y dimensiones que habría conseguido invocar por medio de un espejo de Antracita bueno este señor que decía que mantenía contacto con este tipo de entidades resulta que mantenía una relación de amistad con el duque de Northumberland quien durante el reinado de Enrique VIII se habría dedicado a quitar de la circulación todo escrito cuyo contenido hiciese alusión a lo que serían los temas de brujería o cualquier tipo de ciencia relacionada con el paganismo bueno para ello requisó todos los monasterios del reino y resulta que en una pequeña abadía del condado de Essex se encontró un manuscrito de 16 por 23 centímetros y 5 centímetros de espesor que tenía exactamente los mismos glifos que aparecen en el manuscrito Voynich y que había sido copiado por Roger Bacon de un original y esto aparecería realmente en lo que sería el prólogo en el párrafo inicial había sido una copia del original que se había encontrado guardado y que a día de hoy quizá siguiese guardado bajo las montañas que corren sobre la costa oeste de un lejano lugar situado en el extremo sur del planeta algunos investigadores como Fabio Cerpa comentan que podrían ser los Andes entonces aquí tenemos estos nuevos avances del manuscrito Voynich un tema absolutamente sobrecogedor increíble un idioma que poco a poco será decodificado con los años cuyo origen podría estar en base a las declaraciones de ese alemán de nombre impronunciable en una civilización oculta de seres de un metro de altura o quizá de lo que podría ser realmente bueno pues una civilización perdida en el extremo sur del planeta tierra como he llegado hasta aquí hasta Europa pues realmente no os lo podemos saber pero sí que está muy claro que el manuscrito Voynich aún guarda muchísimos misterios y sin ninguna duda en el momento en el que se vayan sabiendo seréis los primeros en conocerlos nada más espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós gracias 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 por ver el video.